Guatemala, muy buenos días, qué gusto saludarles, qué gusto darle a usted la más cordial bienvenida, como siempre, muy agradecidos por el favor de su preferencia, por hacernos el favor de sintonizarnos todos los días. Quiero contarle que hay un equipo de periodistas, de productores, de comunicadores, de técnicos preparados para darle a usted la información de primera mano en cualquier lugar de Guatemala y el mundo que suceda. Ustedes se imprimieron a enterarse gracias a la información de Telediario, al amanecer, por supuesto, a través de Canal 3 del Super Canal, desde la zona 11 de Ciudad de Guatemala, Estudios Teletenango. Le doy los muy buenos días a Diana Alonso. Diana, buenos días. Mi querido Gadiel, qué gusto saludarte. Efectivamente, estamos cerrando la semana, prácticamente estamos despidiendo el mes de octubre, pero la información jamás se detiene. De hecho, ya las autoridades también se encuentran en alerta, en puntos fronterizos. ¿Por qué? Porque les vamos a mostrar las imágenes, porque es probable que ya se empiecen a encaminar una nueva movilización y que intente ingresar al territorio guatemalteco. Y es que lo pongo en contexto, porque ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde, se verificó en la Gran Central Metropolitana y no se observaron personas para integrar la caravana de migrantes convocada para este viernes 30 de octubre. Sin embargo, información que trascendió desde San Pedro Sula, aproximadamente como a las 9 de la noche, se contabilizaban ya 22 personas en la Gran Central Metropolitana para integrar esta caravana de migrantes, repito, convocada para este viernes. Así es que han indicado, se han colocado ya en alerta las autoridades en puntos fronterizos. Hay que recordar que de esta situación hablábamos aproximadamente hace tres semanas, Gadiel y amigo televidente, donde efectivamente se decía que no se le iba a cerrar la puerta directamente a estos hondureños. Eso sí, siempre y cuando cumplieran con los requisitos migratorios, que es presentar su documento personal de identificación, si van acompañados de menores, hacer constancia de que realmente se trate de sus hijos para evitar la trata de personas y en fin, pero también esos requisitos sanitarios debido a la pandemia del COVID-19. Acompañado de todos estos requisitos migratorios, tenían que presentar la prueba donde indica que no son portadores de COVID-19. Hay que recordar, repetimos lo que sucedió hace tres semanas, donde no quisieron cumplir con estos protocolos ni migratorios ni sanitarios e ingresaron de forma violenta al territorio guatemalteco. Por supuesto, muchos de estos se concentraron en varios puntos, lograron retornarlos a su país y bueno, esperemos que en esta oportunidad no se dé una mayor movilización y que no estemos hablando de situaciones lamentables tras prácticamente ingresar de forma ilegal al territorio de nuestro país. Así es, Diana, por supuesto, nosotros estaremos pendientes de lo que está sucediendo, pero también un punto importante que hoy estamos pendientes, que estamos a fin de semana, en las puertas del fin de semana, viernes, fin de mes, también estamos en las puertas del fin de mes, lo cual se cree, según dicen las autoridades, habrá mucho tráfico para las próximas horas. Hoy será un viernes de mucho congestionamiento, así que por favor le pedimos a usted que tome en cuenta. Hacemos, Diana, un recorrido por algunos puntos, cómo está el tránsito. En esta ocasión nos ubicamos en la 31 calle de la avenida Petapa, zona 12 de la ciudad de Guatemala, donde el tránsito pues ya se empezaba a ver afluencia. A diferencia de este otro punto que tenemos acá, precisamente podemos ver el Boulevard Liberación de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Diana, el tránsito ya se está viendo sumamente complicado cuando son las 6 de la mañana con 5 minutos. Muy temprano, mucha movilización vehicular, se espera que para las próximas horas el tránsito se complique mucho más, precisamente por lo que hemos mencionado, el fin de mes es viernes, el inicio ya de una temporada de muchas actividades. Y a esto también súmele que las autoridades han mencionado que se esperan lluvias para horas de la tarde, fuertes lluvias jueves, viernes y sábado, este es el dato. Diana, sí que hay mucha información hoy, por supuesto, que tenemos preparada para nuestros amigos televidentes. Así que por favor, tome las precauciones de vida, ya lo decías bien, Gadiel, se espera fuerte movilización vehicular para esta jornada ya cuando lleguemos a las horas de la tarde, porque muchos guatemaltecos querrán viajar a otros departamentos del país. Por favor, recuerde las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19. Mucha información para compartirle, entramos de lleno con nuestros titulares. Información de último momento, la cual se está generando en Champerico, Retaluleu. Dos personas atropelladas se conducían en esta motocicleta. Uno pierde la vida instantáneamente. Esto es lo que se da a conocer después que un camión arrolló a estos motociclistas. Uno de ellos perdió la vida inmediatamente. Este accidente de tránsito es exactamente en el punto conocido como Intecap en la salida de Regua, Champerico. Un vehículo tipo camión atropelló a dos personas. Ellas se conducían en la motocicleta. Se arrolló esta motocicleta. Lamentablemente, uno quedó tendido, fallecido, sin vida en el asfalto. Y el otro resultó con múltiples heridas y es llevado directamente a un centro asistencial por la Cruz Roja, Guatemalteca y los bomberos voluntarios. Ya se encuentra en estos momentos la Policía Nacional Civil en el lugar. Vea usted, el piloto responsable, aparentemente es la persona responsable hasta que se realicen las investigaciones respectivas, huyó de la escena dejando el camión allí a un costado de la carretera y la motocicleta atravesada la persona fallecida a media calle, a media carretera. Estas son las imágenes que están llegando directamente desde Retaluleu. 6 de la mañana con 8 minutos y ahora nos ubicamos en jurisdicciones de Malacatán, San Marcos. Y mire lo que ocurrió. ¿Qué eran las labores que estaban realizando estas personas en ese lugar? Pues nada más y nada menos que auxiliando a una persona que se conducía a bordo de una motocicleta y cayó a un agujero en Malacatán. Según datos preliminares que han llegado hasta nuestra sala de redacción, este hundimiento fue causado por las intensas lluvias que han azotado gran parte del territorio guatemalteco durante los últimos días. Ya el jefe DIL de ese lugar ha indicado que los trabajos se han iniciado, que se está verificando también esta ruta tan importante y principalmente para que el transporte que proviene desde la cabecera departamental pueda circular con normalidad sin presentar mayores complicaciones y por supuesto generar más accidentes de tránsito. Mientras que otras personas supuestamente indicaron que el exceso de velocidad también pudo ser la causa. Si bien es cierto, se buscó la postura ya de la comuna de ese lugar, han indicado que los trabajos se están realizando, pero también están haciendo un llamado muy importante a la población a que respeten la señalización. Mire usted cómo cayó este hombre a este tremendo agujero, por supuesto que le provocó serias heridas. Además, fue auxiliado directamente por vecinos de ese sector que escucharon el estruendo, los gritos de auxilio, mientras llegaban los socorristas a auxiliar a esta persona. Lo que sí es cierto es que también se logra observar que había una tira amarilla, usted logra observar ahí al lado del agujero, que era justamente donde el área se mantenía resguardada, advirtiendo de que este hundimiento se estaba presentando sobre ese sector. La persona iba a excesiva velocidad, al parecer no se percata por la oscuridad de la noche, y va a caer directamente al agujero. Por eso le mencionamos que hemos buscado la postura tanto de la comuna de ese lugar como de los vecinos que también apuntan a que el hombre no vio la señalización que estaba, que iba a excesiva velocidad, y bueno, así terminó esta situación. El hombre ya ha sido atendido en el centro asistencial de esa localidad. Información de última hora, de último minuto a nivel internacional, esta se desencadena exactamente en El Salvador. Más de 50 viviendas están soterradas, se vieron afectadas este deslave a raza, por lo menos 50 viviendas en Nejapa, en El Salvador. Se calculan aproximadamente unas 40 a 50 personas están en estos momentos bajo los escombros. Las intensas lluvias de la noche y de la madrugada provocaron un enorme deslave en Nejapa. La protección civil confirmó la recuperación ya de seis cuerpos hasta el momento, pero se calcula que al menos unas 50 personas han quedado soterradas. Un enorme deslave causó que las intensas lluvias de la noche del jueves afectaron algunas zonas de El Salvador. Destruyó esta cantidad de viviendas en el cacerío Angelitos II, en el municipio de Nejapa, San Salvador, según informó el ministro de Gobernación, Mario Durán. Además, se ha mencionado que se formó parte precisamente de lo que está sucediendo en este lugar. La misma fuente confirmó la recuperación hasta el momento, ahorita hace algunos minutos, de algunos cuerpos, seis personas, entre ellos una mujer de unos 60 años de edad y de un menor de aproximadamente un año, un bebé de aproximadamente un año, los cuerpos soterrados. Es lo que han logrado rescatar, según se da a conocer por parte de las autorías. Aquí podemos observar las labores de rescate que tienen en estos momentos los socorristas en El Salvador. No jamás pensaron que esta situación pudiera darse, según mencionan algunos de los vecinos cercanos, muy cerca de estas casas que quedaron totalmente devoradas por el lodo y devoradas por toda esta situación, rocas, piedras, árboles cayeron sobre ellas y quedaron soterradas. Este del AVE está arrasando con viviendas. Ya se reportan el rescate de seis personas fallecidas, pero se cree que unas 50 se encuentran soterradas. Las labores de búsqueda se están llevando a cabo. Mientras tanto, las autoridades ya se han pronunciado y han mencionado que estarán realizando todo lo necesario para poder rescatar y poder dar seguridad. Mientras tanto, se están evacuando a las familias cercanas a esta situación por cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Nosotros estaremos dándole, por supuesto, el seguimiento más adelante. Tendremos enlaces en directo hasta El Salvador con la red de noticias Almancio. 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos con más actualizaciones. Y esto trascendía ayer en horas de la noche porque también el presidente del Congreso de la República daba a conocer esta lamentable información indicando que un congresista más ha fallecido. Vamos a darle los detalles porque ha fallecido el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ese fue el partido que lo lleva directamente hasta el Congreso. Su nombre, Gabriel Heredia Castro, representante por el distrito de Chiquimula. Gabriel Heredia Castro falleció ayer por la noche. Confirmaron fuentes de ese partido y del Congreso. El congresista, que también formó parte del extinto Partido Patriota, había contraído coronavirus y murió por varias complicaciones. El parlamentario fue de los integrantes de la Comisión Pesquisitora que conoció el caso del antecuicio contra... Bueno, ya encontró un caso y directamente se indicaba que Heredia Castro nació el 20 de octubre de 1956 en Concepción, Las Minas, Chiquimula. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, la Junta Directiva y los diputados lamentan el sensible fallecimiento del diputado Gabriel Heredia Castro. Así es como se confirmó que fue víctima también de COVID-19 tras una serie de complicaciones que desarrolló al contraer el nuevo coronavirus. Ahí tiene usted la esquela que el Congreso de la República daba a conocer ayer. Como repetimos, ayer en horas de la noche se da información preliminar. Inmediatamente el equipo periodístico de Telediario confirma con las fuentes oficiales y efectivamente, posteriormente sale publicada esta esquela. Descansa en paz entonces el diputado Gabriel Heredia Castro del distrito de Chiquimula. Siguiente de la mañana, 15 minutos. Hemos estado hablando que hoy será un día de mucho tránsito, según han mencionado las autoridades. Precisamente por ello vamos a hacer un recorrido ahora en el área sur. ¿Cómo está la situación en Villanueva? Henry Quevedo con los detalles. Muy buenos días. En esta mañana de viernes, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les informa sobre las diferentes novedades en la circulación del tránsito y una muy importante que hay que destacar es que en la entrada de Colinas de Montemaría, zona 7, se produjo un socavamiento o un hundimiento de tierra, lo que está provocando el cierre de un carril y un carril reversible a esta hora de la mañana, por lo que las autoridades de la Municipalidad de Villanueva ya tienen conocimiento, pero les sugerimos a los vecinos tener mucha precaución y acatar las instrucciones de los agentes que se encuentran en este punto regulando el tránsito para que puedan tanto ingresar como salir de sus respectivas colonias. En cuestión al tránsito vehicular, tenemos una acumulación de vehículos que ingresa a la ciudad de Guatemala desde el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico con una movilización bastante aceptable del tránsito hasta los alrededores de la calzada Aguilar Batres y 29 calle en el anillo periférico. En la conexión de Búcaro a Segma tenemos una circulación de tránsito que sí tiene un poco de carga vehicular, por lo que trabajaremos carriles reversibles desde la 23 calle de Vialobos 1 hasta el sector del bulevar del Segma. En Ciudad Real tenemos una acumulación de tránsito desde los alrededores de Prado de Villahermosa y estamos trabajando los respectivos carriles triples y el reversible que lo conecta hasta lo que es el sector del Irtra de la Petapa. En otros puntos como el bulevar El Frutal ya la afluencia de vehículos ha disminuido, estamos únicamente apoyando a todos los vecinos que van a transitar para incorporarse al parque vehicular del bulevar El Frutal. El centro de Villanueva no presenta inconvenientes a esta hora de la mañana, aún así nuestros agentes se encuentran en puntos estratégicos para empezar a regular el tránsito en los diferentes puntos y en el sector de San José, Villanueva y Bárcenas la circulación de vehículos es bastante favorable a esta hora de la mañana, por lo que le recomendamos a las personas mucha precaución, especialmente en la cuesta del Sope, donde tenemos un poco de llovizna y un poco de neblina. Esté pendiente a las redes sociales de la PMT de Villanueva para conocer mayores detalles y recuerde que en la Municipalidad de Villanueva somos gente de trabajo. Que tengan un excelente día. Y vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en otras carreteras del país. Por ejemplo, en Jutiapa, mire, por eso le hacemos la mención correspondiente que, por favor, antes de emprender el viaje, salir de su casa, verifique también las condiciones de su automotor para que no se presenten complicaciones como la que sucedió en este lugar. Le repito, en Jutiapa, específicamente en el kilómetro 141 de la ruta a Pasaco, donde el vehículo se incendia tras colisionar en la parte trasera de un camión, de un camión. Bomberos municipales departamentales llegaron directamente a atender esta emergencia. Vea usted cómo quedó este vehículo completamente destruido. Esto ocurrió ayer en horas de la noche, inmediatamente después del choque, empieza a generarse llamas y fue imposible detenerla. Inmediatamente llegaron los socorristas de a usted de esta situación y, bueno, ya una persona resultó herida. Fue identificado como Johnny Díaz Corado, de 26 años, y en el lugar, lamentablemente, ha quedado una persona fallecida también en ese lugar, que fue identificado como Carlos González, de 27 años. Inmediatamente llegó la policía Nacional Civil a ese lugar, el Ministerio Público, y, bueno, lograron rescatar a una persona, sin embargo, la otra quedó atrapada y murió calcinada. Y no menos alarmante, Diana, lo que sucedió en Chiquimula, donde un menor de edad, un jovencito, un adolescente, falleció precisamente en un accidente de motocicleta. Aquí tenemos ya las imágenes de lo que sucedía en Chiquimula, precisamente este joven, este adolescente, pierde la vida. Esto ocurrió en la zona 4, Colonia Lemus, en la ciudad de Chiquimula, esto es en la carretera antigua hacia San José La Arada. Además, dos jóvenes más, dos adolescentes, fueron trasladados por números voluntarios hasta un centro asistencial que se debate entre la vida y más adelante en telediario. Un niño llegó a una casa de un amiguito sin imaginar que pudo haber encontrado la muerte. El pequeño se debate, entre la vida y la muerte, le tendremos toda la información de qué fue lo que sucedió. Pero también, más adelante, en Chichicastenango, Kiché, un hombre de 40 años sufrió una explosión en el rostro. ¿Cuál fue la principal causa? Le tendremos toda la historia cuando volvamos. Somos Telediario. Al amanecer, no nos cambien. Seis de la mañana con 24 minutos y vamos con información de carácter internacional. Y es que hemos hablado que también en el continente europeo, pues muchos países han iniciado acciones fuertes por presentarse la segunda ola de contagios de COVID-19. Alemania y Francia eran uno de los países con latencia a que se incrementaran los casos y efectivamente las autoridades de esos países han tomado decisiones drásticas. Pero mire, justamente antes de iniciar la cuarentena, ¿cómo lucía París? Estas son imágenes que fueron captadas a través de drones e indicaban que antes de que se realizara el cierre por horas y sobre todo la orden de cerrar bares, discotecas, en fin, cualquier lugar, las personas salieron disparatadas a las calles. Mire, como miles de personas salieron de París antes de la medianoche del jueves previo a regresar al confinamiento. A partir de este 30 de octubre los ciudadanos deberán presentar declaraciones escritas que justifiquen la salida de sus viviendas. Podrán salir de su casa solo para ir al trabajo, a una visita médica, para ayudar a un pariente o hacer las compras esenciales o salir brevemente a tomar el aire. Mire, salen a las calles muchos también empezaron a salir de París porque no querían someterse directamente a estas acciones drásticas que ha decidido tomar el gobierno de aquel país ante la segunda ola de contagios de COVID. Decirlo. desde la mañana 26 minutos usted recordará que a partir de mañana 31, 1 y 2 estarán cerrados los cementerios a nivel nacional precisamente para evitar las aglomeraciones de personas. Hoy es el último día que están abiertos los cementerios y por supuesto ya muchas personas están en las afueras esperando que abran los cementerios para poder llegar a hacer pues cada una de las visitas a los seres queridos que ya no están con nosotros. Alfredo Mendoza se encuentra en estos momentos desde el cementerio general zona 3 de la ciudad de Guatemala. Me enlazo directamente con el periodista Mendoza. Buenos días. Así es amigo televidente gracias y muy buenos días compañeros en el estudio que gusto saludarles. En efecto tenemos información importante para ello nos hemos trasladado hacia las afueras del cementerio general ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala y es que como lo hemos ya mencionado con anterioridad de acuerdo a las disposiciones del ministerio de salud los cementerios y camposantos en todo el territorio nacional estarán abiertos hasta hoy 30 de octubre estarán cerrados mañana sábado 31 y posteriormente el 1 y el 2 de noviembre esto pues como disposiciones del ministerio de salud para prevenir más contagios del COVID-19 recordemos la celebración del día de los santos para este 1 de noviembre en donde cientos de personas se acostumbraban llegar a los distintos cementerios y adornar a sus seres queridos que ya no están en este mundo y es que precisamente se quieren evitar aglomeraciones por ello pues la determinación del ministerio de salud y pues esta mañana estamos acá es el último día del mes de octubre en que estará abierto el cementerio las personas pues han madrugado desde las 5 de la mañana están acá para venir a enflorar pues los nichos o las tumbas de sus seres queridos vamos a platicar acá con una de las personas que vino pues de primero está acá formada primero en la fila nos comentaba que vino a las 5 de la mañana para que nos cuente un poco respecto a la llegada hasta acá señora muy buenos días mucho gusto está acá desde las 5 de la mañana aprovecha usted este último día del mes de octubre para venir a enflorar a sus seres queridos si yo vengo a adornar a mi hija y a mis papás que todos los años lo hacíamos pero ahora lamentablemente por todo lo que está pasando no hemos podido pero en nombre de Dios ahorita si lo vamos a adornar y así nos quedamos tranquilas sobre todo también resguardándose usted misma con sus lentes y sus mascarillas y es lo importante y aquí traemos nuestro hotel también para estarnos echando ok señora muchas gracias ¿cuál es su nombre? Jacqueline Méndez gracias mucho gusto doña Jacqueline y es que precisamente pues ella vino primero acá a formarse a las afueras del cementerio y conforme pasan los minutos vemos que más personas pues van viniendo traen sus flores están ya pues listos para poder ingresar al cementerio tenemos conocimiento que pues se abren a las 7 de la mañana de 7 a 17 horas es que estará abierto el camposanto del cementerio general vamos a caminar por acá a conocer otra opinión para que nos pueda comentar al respecto señora muy buenos días mucho gusto la veo allá acá con sus flores aprovecha pues este 30 de octubre es atípico no lo vamos a hacer como lo hacíamos todos los años regularmente venir el día de los santos sin embargo son medidas necesarias que se tienen que tomar pues nosotros estamos muy tristes porque no va a ser el mero día nosotros estamos acostumbrados a venir el mero día pero ahora pues gracias a Dios nos dieron que sea un día verdad para venir a adornar porque estamos acostumbrados a venir a adornar a los muertos regularmente con su familia o usted misma venía toda la familia venimos el uno sin embargo ahora pues le ha tocado me tocó venir a mi día a las cuatro y media desde las cuatro y media ¿cuál es su nombre? Miriam Miriam gracias doña Miriam mucho gusto y es así pues esta es la actividad que está suscitándose a esta hora de la mañana acá en las afueras del cementerio general recordemos también a las personas que visiten este camposanto que los ingresos serán coordinados en grupos de 30 personas y tendrán alrededor de media hora para estar en el interior del cementerio general y poder pues realizar los respectivos homenajes o bien adornar las diferentes tumbas y también nichos de sus seres queridos esta es parte de la información parte del reporte que tenemos a esta hora vamos a estar muy al pendiente porque pues hemos comentado también con los propios administradores de los cementerios y nos han indicado que para este 30 de octubre por ser el último día del mes en que estarán abiertos los cementerios se espera pues afluencia de personas sin embargo estas ya están siendo coordinadas en el caso de los cementerios más grandes de la ciudad de Guatemala cementerio general y cementerio La Verbena se coordinan grupos de personas para poder ingresar y así evitar las aglomeraciones las ventas están totalmente prohibidas en el interior del lugar y desde luego se deben mantener las normas de seguridad sanitaria en cámara mi compañero Henry Ávila soy Alfredo Mendoza regreso con ustedes a Estudios Centrales muy buenos días Alfredo Mendoza buenos días muchísimas gracias para que usted por favor familia guatemalteca lo tome en cuenta hoy 30 de octubre estarán abiertos los cementerios del país ya muchas personas están en las afueras mencionaba una señora que se levantó muy temprano para ser de las primeras en poder ingresar se esperan largas filas a lo largo de esta mañana a lo largo de este día también recuerde que las regulaciones son las siguientes se estarán ingresando por grupos de 30 personas y tienen un máximo de 30 minutos cada una de las personas para poder estar dentro de las instalaciones del cementerio para que se le dé la oportunidad a los demás visitantes y que se mantengan las medidas de bioseguridad ya hay varias filas varias personas allí en la fila esperando le recordamos que a un costado también está el mercado de flores donde muchas personas van a comprar las flores o en los alrededores compran las flores para poder directamente llevar y visitar a las personas que ya no están con nosotros tendremos el seguimiento completo por supuesto en nuestra cobertura especial de este fin de semana 6 de la mañana con 32 minutos y continuamos con más información lamentablemente es fuerte la incidencia de accidentes de tránsito que se registran a diario en nuestro país y bueno por ser viernes las estadísticas indican que estas aumentan de forma considerable es así como en el kilómetro 273.5 de la ruta al Atlántico esto en la CA9 Norte con dirección a Puerto Barrios y Zaval la dirección hacia el norte pues se está obstruyendo un carril derecho se ha registrado un accidente de tránsito mire como ha quedado prácticamente esa motocicleta y es que los vehículos involucrados son dos motocicletas tienen resguardada el área ya las autoridades están presentes en el lugar puede observar usted agentes de la Policía Nacional Civil y además la presencia de brigadistas de Provial que han también apoyado estas labores se encuentra acordonada el área las personas están transitando por el sector con la recomendación debida de bajar la velocidad debido a las inspecciones que se realizan en ese lugar mire como ha quedado estas dos motocicletas una colisión frontal que lamentablemente ha dejado a uno de los pilotos de una motocicleta fallecido y al otro que quedó herido que de inmediato fue trasladado por los socorristas a un centro asistencial 6 de la mañana con 33 minutos esto es lo que trasciende a esta hora los extorsionistas les exigen más de 30 mil que tales para poder operar los transportistas de las rutas de San José Pinula hacia el centro de la ciudad de Guatemala decidieron paralizar el servicio nuestras cámaras estuvieron ahí y le contamos absolutamente todo además tenemos la lamentable noticia de un ayudante de bus que murió durante un ataque armado ocurrido en la ruta de Palines Cuintla ¿qué fue lo que sucedió? tendremos la historia completa recuerda somos Telediario al amanecer a través de Canal 3 el Super Canal enseguida continuamos con más 6 de la mañana 38 minutos dábamos a conocer precisamente que ayer la situación se complicó en San José Pinula exactamente porque se ha reiniciado el servicio de transporte extraurbano que va de San José Pinula hacia la ciudad de Guatemala antes les exigían 10 mil quechales semanales pero sabe usted a partir de esta semana ya les exigen 30 mil quechales semanales los extorsionistas para poder operar por supuesto que el gremio está sumamente preocupado alarmado lo que tenemos en estos momentos en pantalla son las imágenes de cómo están intentando movilizarse los vecinos de San José Pinula para acudir a sus trabajos en la ciudad de Guatemala están utilizando todo tipo de transportes mototaxis están utilizando tuk-tuk están utilizando también pick-ups taxis de estos taxis también colectivos sistema por medio de aplicaciones que hay muchos ahora así que esta es la situación que están viviendo en estos momentos el segundo día sin buses en San José Pinula de hecho los transportistas de transportes Josefina mencionaban que están muy preocupados por la situación y temen no solamente por la vida de ellos de los pilotos de los ayudantes también de las personas que pueden ser en algún momento víctimas de cualquier atentado tenemos declaraciones nuestras cámaras presentes en el punto uno de los vecinos conversó con nosotros esto fue lo que nos dijo caballero como le afecta a usted el paro de buses en ruta Josefina de San José Pinula pues nos afecta demasiado porque fíjese usted que ahorita no hay transporte nosotros tenemos que estar pagando el doble del pasaje y uno va a trabajar va a ganar lo poco que va a ganar solo para estar pagando a los cojeres de los buses que están llevando pues de los taxis entonces si nos afecta demasiado ¿cuánto está cobrando un taxi? fíjese que le está cobrando entre 25 y 30 gitzales para allá aplazativo nos afecta en gran manera tenemos que pagar el doble eran parte de las declaraciones de este vecino y de hecho los transportistas de las rutas de San José Pinula hacia el centro de la ciudad de Guatemala decidieron ayer paralizar las labores debido a que los extorsionistas les están triplicando la cuota de extorsión mencionábamos antes pagaban 10 mil quetzales ahora tienen que pagar 30 mil quetzales oiga semanal para poder circular este reporte transportistas de las denominadas rutas josefinas que del municipio de San José Pinula se dirigen hacia la ciudad de Guatemala paralizaron actividades luego de recibir llamadas intimidantes de un grupo de extorsionistas indicándoles que si no pagaban la cuota requerida acabarán con la vida de los operadores del transporte según se conoció los transportistas pagan 12 mil quetzales de forma semanal para que los buses de la mencionada ruta no tengan problema a la hora de trabajar sin embargo la tarde de este miércoles fueron sorprendidos con una llamada en donde de forma amenazante se les indicaba que el pago sería de 30 mil quetzales y si se negaban a cumplir con la extorsión sus vidas correrían riesgo ante ese temor pilotos ayudantes e incluso propietarios decidieron paralizar labores y solicitan a las autoridades que les puedan brindar seguridad los transportistas de San José Pinula afirman que en menos de 8 años los extorsionistas le han quitado la vida a 8 de sus compañeros los 80 buses que laboran para la ruta se encuentran varados y no saldrán a las calles hasta que puedan negociar con los extorsionistas o bien cuando se sientan seguros y protegidos por las fuerzas de seguridad 6 de la mañana con 42 minutos seguimos actualizando la información de hecho abríamos este espacio noticioso indicándole sobre ya la alerta de una próxima caravana que podría estar saliendo durante las siguientes horas del territorio hondureño según se daba el reporte es que en la gran plaza de la catedral metropolitana de San Pedro Sula se observaba ya una movilización porque había sido convocada a través de redes sociales para este viernes 30 de octubre se emite rápidamente la alerta a los puntos fronterizos y las autoridades guatemaltecas hasta el momento no reportan movimiento o mayores incidencias en estos puntos referidos así que por esta situación siendo las 6 de la mañana con 43 minutos se sabe que se va a redoblar la seguridad que todos los trabajadores estarán en apresto para atender cualquier inconveniente pero se espera que esta movilización no logre tener éxito y estas personas pues reflexionen y no logren salir del territorio hondureño y por supuesto tenemos más información la cual se está generando desde Retaruleu tenemos el siguiente reporte de tránsito se registró a la altura del kilómetro 189 carretera que de Retaruleu conduce hacia el municipio de Champerico a escasos metros de las instalaciones del comando aéreo del sur en el lugar falleció una persona y otra resultó gravemente herida fue trasladado rápidamente hacia la emergencia del hospital nacional a bordo de una unidad de los bomberos voluntarios según se tiene el conocimiento el percance ocurrió debido a que un camión atropelló a dos personas que viajaban en la motocicleta el fallecido presentaba politraumatismo general mientras tanto el herido presentaba heridas graves en diferentes partes del cuerpo al lugar se hicieron presentes los cuerpos de socorro quienes estabilizaron al paciente y lo remitieron rápidamente hacia la emergencia del hospital nacional lastimosamente debido a la gravedad de las personas no se pudo identificarlos ya que carecían de documentos reportó desde retaluleo mario tumen sigan sintonía de telediario cuando regresemos la investigación del asesinato del juez de narcoactividad allá en petén continúa de hecho trasciende la detención del supuesto responsable le tendremos todos los detalles cuando regresemos pero también más adelante hablaremos de estos ataques armados que son víctimas los pilotos de las unidades del transporte colectivo que acciones están tomando tendremos toda la información cuando regresemos somos telediario al amanecer y nos cambian gracias por continuar con nosotros somos telediario al amanecer realmente esta noticia cuando la dimos aquí en telediario conmocionó al país completo el asesinato del juez Waldo Alvisures Ruano días después se captura al presunto asesino aquí tenemos los datos la policía nacional civil informó que tras un operativo en el barrio La Democracia San Benito Petén se logró la captura del presunto responsable de asesinar al juez de primera instancia penal de narco actividad Waldo Josué Alvisures Ruano en un restaurante de Santa Elena Flores Petén el detenido fue identificado como Kennedy de Hijo Mar López Ramírez de 27 años la acción por parte de la policía nacional civil también deriva que el 21 de octubre de este año siendo las 3 de la tarde en el interior de un restaurante fallece el juez Waldo Josué Alvisures Ruano por específicamente este hombre que ha sido capturado hoy por parte de la policía nacional civil se están llevando a cabo seis allanamientos para verificar otro tipo de situaciones que se puedan encontrar que puedan fortalecer el trabajo de investigación situaciones ilícitas dentro de los domicilios que se están allanando son seis allanamientos en conjunto con el ministerio público y hoy la policía nacional civil ha capturado a este presunto criminal el juez Waldo Alvisures murió baleado el 21 de octubre en un restaurante a donde llegó a almorzar ubicado en la calle del litoral del lago un área céntrica frecuentada por lugareños y turistas de acuerdo con versión de testigos Alvisures se encontraba comiendo junto a otras personas cuando el desconocido ingresó y lo atacó a balazos una cámara en el restaurante captó el momento en el que el asesino fue a la mesa del juzgador y le disparó en repetidas ocasiones testigos aseguran que el ataque fue directo y un curioso incidente se registró debajo del paso de nivel de Teconumán en la zona 13 de la capital a un camión le cayó una pieza de metal desde la parte de arriba del paso de nivel que se dirige a la zona 10 según indicaron testigos un carro que transportaba chatarra botó el metal pesado y cayó en el vidrio delantero del camión provocándole un agujero y una fractura en el brazo derecho al conductor identificado como Oscar Chitay quien fue trasladado al seguro social por bomberos municipales el suceso causó nerviosismo en los automovilistas que a diario utilizan esa ruta un niño de tan solamente 5 años de edad se debate entre la vida y la muerte él agarró tomó la pistola de un vecino accidentalmente se dispara en la cabeza la situación está sumamente complicada esto sucede en San Marcos en la finca la perla del municipio de San Pablo del departamento de San Marcos un niño de 5 años resultó herido en la cabeza con un arma de fuego al lugar llegaron elementos de bomberos municipales de San Pablo que los trasladaron a la emergencia del hospital regional de Malacatán así lo informó Julio Fuentes de comunicación social de la institución bomberil bomberos municipales departamentales de San Pablo San Marcos destacaron la unidad TRD 69 hacia finca la perla de este municipio en donde se localizan a un menor de 5 años identificado como Edwin David Morales García quien accidentalmente acciona un arma de fuego y se dispara en la parte frontal y sufre exposición de masa encefálica en estado delicado es trasladado a la emergencia del hospital nacional de la montañita de Malacatán San Marcos bomberos municipales departamentales de San Pablo San Marcos le brinda la atención prehospitalaria al menor ya que se encontraba en estado delicado según informaron los familiares del menor que él se fue a jugar en la casa de un vecino cuando encontró el arma y lo accionó se disparó el menor en la frente y se produjo lesiones de gravedad con lo que elementos de bomberos municipales departamentales de San Pablo San Marcos cubrieron esta emergencia la policía nacional civil iniciará a investigar el caso y determinar si fue accidental o provocado además si el propietario del arma de fuego tiene permiso de portarla reporta desde San Marcos Carlos Barrios y vamos a conocer cómo está la situación del transitar vehicular y es que ya la proyección que se da es que por ser día viernes día de pago 30 de octubre y que se está a la espera de celebrarse lo de la tradición del fiambre bueno muchos guatemaltecos podrían estarse dirigiendo a distintos puntos del país esto podría generar complicaciones pero vamos a conocer los detalles en cuanto al tránsito así que nos enlazamos al control central de las cámaras de Metra allí se encuentra la oficial Jennifer Codoy que nos tiene la información Jennifer qué gusto saludarte muy buen día gracias muy buenos días qué gusto poder estar con ustedes en esta recta final del mes de octubre por supuesto se abren así las puertas al fin de semana y las complicaciones que consigo traen no solamente por las actividades típicas del primero de noviembre sino que también el pago correspondiente de fin de mes puede generar inconvenientes a partir del medio día de este viernes qué mejor que usted tenga una panorámica completa a través de nuestras videocámaras y pueda tomar la mejor opción para poderse escurrir solo tomando en cuenta que por lo regular pues el día viernes la carga vehicular es bastante variada y mantiene cierta acluencia en algunas zonas como la que tenemos en pantalla a través de la calzada La Paz que conecta el lugar conocido como El Gancho ya que son todas las personas que provienen de la ruta al Atlántico para poderse desplazar a este punto importante recuerde que este fin de semana pues estarán cerrados los cementerios y se mantiene la supervisión a partir de hoy ya se visualiza a través de nuestras videocámaras que hay cierta cantidad de personas que se espera poder ingresar al cementerio general recuerde siempre mantener su distanciamiento social las medidas de higiene básicas y por supuesto utilizar en todo momento su mascarilla nos vamos a otro sector al área de la zona 4 que conecta a través de la séptima avenida vemos una panorámica bastante libre el sol radiante prevalece sobre todo el valle de la ciudad de Guatemala esto pues puede generar inconvenientes en cuanto a la visibilidad ya que puede pegar directamente los rayos del sol en su windshield y esto pues puede ocasionar un accidente si no se toma una distancia prudente y por supuesto que esté bien concentrado al momento de conducir también es de mencionar que ya tuvimos el primer accidente en horas de la madrugada a la altura a la 16 avenida y novena calle de la zona 6 el conductor de un vehículo particular tipo camioneta pierde el control y se puede empotear a la base del trasmetro dañando por supuesto propiedad municipal que incluye jardinización hacemos énfasis que se solicitó el apoyo de policía nacional civil ya que ellos trasladaron a esta persona a torres tribunales solicitaron la prueba correspondiente de alcoholemia y la misma resultó positiva pensemos ese llamado su conciencia para esa responsabilidad tan grande que debe tener como adulto para no conducir bajo efecto de licor porque eso es un atentado no solamente ponte a su vida sino que en este caso pues hubieron daños a propiedad privada debe solventar toda esta situación propiedad también municipal inclusive hay personas que pierden la vida o quedan con daños irreversibles debido a este acto imprudente así que sea muy consciente al momento de conducir nos vamos al crucero de Villalinda que conecta el área de Misco con Ciudad de Guatemala a través de este crucero importante vemos cierta acumulación específicamente para las personas que provienen del área de la zona 7 el sector del anillo periférico se conecta el naranjo a través de este punto importante del carril auxiliar ya que las personas utilizan este tramo como un desvío para poderse incorporar posteriormente a Colonia Quinta hasta Mayoba al lugar conocido como el Vujo para la Madre continuando a través de la Colonia La Liva posteriormente el área de la zona 3 y se conectan así a parte de la zona 9 o bien los sectores donde vaya a desplazar recuerde que algunas personas pues estarán realizando viajes al interior del país y eso pues puede generar cierta dificultad en algunas estaciones como también retiros en cajeros automáticos agencias bancarias esto también pues puede visualizarse a través de nuestras videocámaras y usted se convierte en portavoz que nos puede enviar estas fotografías vemos aquí también parte de la zona 9 un cortejo fúnebre que se dirige sobre el lado derecho esto pues dificulta la movilidad en este carril mientras el resto de conductores se desplazan tanto en el carrito central como en el izquierdo el ingreso a parte de la zona 13 también tiene cierta carga vehicular mensaje importante ya que este 1 de noviembre estará cerrado la conexión de la Colonia Santa Fe zona 13 y también se conecta con el área de Bucalmonte ya que se están realizando trabajos por unos derrumbes que se han observado en los últimos días el Ministerio de Comunicaciones tendrá cerrado desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde es el tiempo que se tiene estipulado para que usted tenga esta información ya que el cierre vehicular debido a estos trabajos en la montaña de la localidad debido a estos derrumbes pues se estarán realizando durante este lapso de la mañana el 1 de noviembre y a partir de las horas de la tarde pues puede continuar su recorrido siempre preste atención con respecto a estos cierres pues deben estar debidamente señalizados también nos enfatizamos para que lleve contigo toda su documentación en orden ya que se estarán realizando pues los operativos correspondientes y lleve contigo la tarjeta de circulación y también el pago de la Calcomanía 2020 como también su licencia vigente nos enfocamos a través de nuestra videocámara en el sector del área de la zona 5 vemos que las personas que se desplazan a la zona 10 pues es lo que tiene cierta carga vehicular ya que es otra de las rutas alternas que se desplazan desde todo el punto de la zona 1 personas que provienen de este punto para caer a esta zona y poder tomar como referencia ya que nuestra videocámara pues está totalmente en directo la tendencia es bastante acumulativa se espera un fin de semana largo algunas personas estarán disfrutando pues el descanso el 1 de noviembre el día de lunes y esto pues también puede favorecer especialmente el día de lunes ya que se espera pues una baja en cuanto a la carga vehicular pero es importante que usted no se tenga que tenga horarios específicos que realicen un cronograma de sus actividades para evitar pues una situación negativa en la vía pública que esto incluye pues una mala actitud a realizar malas maniobras o bien que realicen pues dictajeos una excesiva velocidad o cualquier situación negativa que por ende pues va a traer consigo otra problemática nos vamos esta vez al sector del área de la calzada Rubén una de las calzadas principales que durante todo este tiempo de la pandemia ha estado bastante libre a comparación del año pasado o inicio de este 2020 pues la carga vehicular era alta en esta calzada pero hemos observado como ha disminuido pese a que las actividades pues se reanudaron ya casi en su totalidad durante todo el mes de octubre pues la carga vehicular se mantiene así como usted la puede observar tanto de ingreso como de salida desde ya les deseamos un excelente fin de semana por favor cuiden su vida y la vida de los demás como la BMT en el sol 7 de la mañana en punto 7 de la mañana en punto se da a conocer precisamente en este momento que en la colonia Pablo VI un socavamiento y por supuesto está afectando a los vecinos está afectando la movilización en el sector vea usted aquí tenemos ya las imágenes en directo por eso me enlazo en estos instantes con la periodista Rosemary Ávila hasta la colonia Pablo VI en este socavamiento que está afectando a los vecinos muy buenos días Rosemary gracias buenos días y se registra un nuevo hundimiento en la colonia Pablo VI en Misco nos encontramos entre la novena y la décima calle en donde anoche se registró este incidente hay que tomar en cuenta que ya el área se encuentra restringida para el paso de vehículos debido al riesgo que esto podría representar y tomando en cuenta también el diámetro de este socavamiento que podría ser de al menos dos metros y medio por acá vemos como es que la tubería fue la que quedó destruida a consecuencia del paso del agua recordemos que ayer se registraron lluvias en distintos puntos del territorio nacional y esto pudo repercutir además en este sentido es importante tomar en cuenta que ya se encuentra por acá personal de la municipalidad de Misco analizando los trabajos que se van a estar realizando ya en las próximas horas para realizar las reparaciones respectivas hay que tomar en cuenta que durante la época lluviosa es bastante común que este tipo de incidentes se registren en el sector este año ya le habíamos informado sobre un incidente similar siempre en la fase uno de esta colonia hay que tomar en cuenta que siempre por el paso que se encuentra bloqueado en este momento es importante que usted tome rutas alternas tanto para llegar a la calzada San Juan o a otros puntos de Misco las autoridades están desviando a los vehículos y es parte de la información que tenemos por acá en este sentido también ya le dábamos a conocer que años anteriores también se registraban hundimientos es por eso que se había en este caso recomendado que no transitaran vehículos del transporte pesado así como autobuses a pesar de ello pues algunos vecinos indican que en horas de la noche es bastante común que transiten camiones y esto podría generar que con facilidad se registren los socavamientos en el área únicamente están pasando por acá las personas a pie los peatones y motocicletas o bicicletas los cuales pueden guardar una distancia prudente de este hundimiento que le reportamos en este momento viviendas aledañas que en definitiva podrían encontrarse en riesgo si podemos mencionar una en específico sin embargo ya estarán las autoridades las encargadas de decidir cuáles serán los trabajos que estarán realizando en las próximas horas y cuántos días podría tardar el proceso de reparación así que se le reporta que tengo desde la colonia Pablo VI fase 1 y yo con esto regreso a estudios Rosemary Ávila muy buenos días muchísimas gracias aquí tenemos las imágenes que hablan por sí solas tremendo agujero una vez más en la colonia Pablo VI esto en el área de Misco ya están las autoridades verificando lo sucedido y por supuesto el temor de los vecinos porque usted puede observar muy cerca de las viviendas así que tendremos el seguimiento completo lo que está sucediendo en este socavamiento una vez más en esta área en este sector hemos estado presentando en ocasiones anteriores situaciones muy similares aquí podemos observar tremendo agujero una vez más a media calle cuando regresemos acá en telediario le daremos detalles de este accidente de tránsito que genera complicaciones en San Arate el progreso tendremos toda la información no nos cambie somos telediario al amanecer y continuamos con más información vamos rápidamente con los detalles le habíamos dado un adelanto de la situación que está presentándose en jurisdicción de San Arate el progreso y es que siendo aproximadamente las 6 de la mañana con 30 minutos ya las autoridades se concentraron en ese lugar tras un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 53 de la ruta C a 9 norte se sabe que los involucrados es un tipo cabezal ahí puede observar usted color blanco con amarillo por supuesto el piloto se encuentra presente en el lugar hasta el momento se sabe que hay daños materiales por supuesto del pesado automotor pero además daños a la vía pública daños en una barra de contención y en el poste de la energía eléctrica lamentablemente este accidente también está obstruyendo el carril derecho y las autoridades están presentes las de Provial y de la Policía Nacional y Civil hasta el momento se sabe que los socorristas llegaron tras activarse el protocolo necesario han evaluado el piloto pero él está completamente consciente y estable y no presenta lesiones de consideración ahí tiene usted las imágenes por favor si usted piensa ya salir por ese sector reside por ese lugar transitar por la ruta tome las precauciones debidas recuerde que la proyección para esta jornada es que los accidentes de tránsito podrían incrementarse esta mañana en las últimas horas en la madrugada y en la noche en El Salvador precisamente un deslave arrasó con todo a su paso más de 40 viviendas pues soterradas muchas personas fallecidas es el reporte que se tiene pero para actualizar los datos me enlazo directamente hasta El Salvador hasta el lugar precisamente donde se está llevando la emergencia los cuerpos de socorro están trabajando en estos momentos con la periodista Ileana Leiva Ileana buenos días adelante saludos amigos de la RNA efectivamente ha sido una verdadera tragedia la que ha ocurrido en El Salvador tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas esto provocó un deslave que dejó al menos 50 personas soterradas de esta protección civil ha actualizado la información y dice que por el momento hay 35 que continúan desaparecidas además ya se habla de 6 personas que lamentablemente han fallecido tras este hecho entre las víctimas se encuentra también un menor de edad según han informado las autoridades también son al menos 40 las viviendas que han sido destruidas tras el paso de este lodo que recorrió toda esta zona estamos hablando que fue específicamente en el caserío Los Angelitos 2 de Nejapa esto es sobre el kilómetro 20 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Quetzaltepeque los cuerpos de socorro han realizado una intensa búsqueda precisamente en este sector para dar con el paradero de más víctimas tenemos justamente las declaraciones de ellos escuchemos más de 100 milímetros de agua caído sobre un metro cuadrado ya no aguanta la tierra y eso se dio a que hubiera un deslave de la luz de tierra y bueno lamentablemente fueron varias familias las cuales fueron arrastradas a la par del río que pasa en esta zona por el momento podemos dar fe el cual ha sido recuperado el cadáver de una persona de 60 70 años igual según los lugareños responden al nombre de maximiliano hernández por el momento solo aquí en este sector hemos logrado encontrar una una persona lastimosamente la pudimos encontrar ya sin vida pero tenemos otros más compañeros que están buscando otras dos personas ahí que al parecer quedaron susterradas también y tenemos otras dos personas allá que hasta el momento no se han encontrado si hacemos la búsqueda respectiva que se tiene que hacer definitivamente que ha sido una intensa búsqueda la que han realizado los cuerpos de socorro y precisamente las familias afectadas por esta tragedia es decir los sobrevivientes han contado parte de cómo vivieron este duro momento escuchemos sus declaraciones un sucedió de que es una tapada de quebrada hacia arriba de parte de Vilanova han hecho un sud lleno hacia arriba y eso vino y transportó la tierra y es lo que ha atravesado a llenar la quebrada de la quebrada de aquí de Nejapa hacia arriba de San Angelito 2 ¿verdad? llenó y eso es lo que ha venido a provocar que la gente hoy en esta noche muera por la causa de esta tormenta y ver cerrado la situación de la quebrada ¿verdad? aquí fue un desastre completo yo a mi hija la saqué debajo de un montón de adobes yo creo que sigue sigue mi suedro que mi suedro está vivo pero aquí lastimosamente son varios los que han muerto en el caserillo aquí es algo aquí triste dolorido por los vecinos que se los han desaparecido ahorita porque ahorita supuestamente aquí del sector de nosotros aquí abajo se los han desaparecido como tipo 6 6 y de allá arriba no sé cuántos han desaparecido allá arriba porque ahí está una señora que de arriba es entonces por ahí está muerta allá y después por la casa ahí es uno también que ahí estaba yo ni lo había visto y de presto se levantó él solo se levantó y me pidió auxilio entonces ahí lo agarré y lo he sacado allá por allá está también una situación bastante difícil la que han atravesado cada una de estas personas y hacia el lugar ya se ha hecho presente protección civil fuerza armada y policía nacional civil además de los cuerpos de socorro que ya permanecían en la zona para seguir con las labores de búsqueda de estas 35 que aún continúan desaparecidas sin duda la actualización de los fallecidos podría ir incrementando debido a pues que ya ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió esta tragedia ya que fue a eso de las 11 de la noche cuando fue reportado por las autoridades uno de nuestros equipos se ha desplazado hasta la zona para seguir actualizando precisamente estos datos que van a estar brindando las autoridades en el lugar este es el informe que tenemos por el momento regreso con ustedes la señal Ileana Leiva muchísimas gracias desde San Salvador con la información completa 7 de la mañana 16 minutos las labores de rescate continúan en estos momentos precisamente en Angelito 2 Nejapa allá en El Salvador a pocos kilómetros de San Salvador se está verificando escuchábamos cada uno de los datos los relatos las imágenes por supuesto hablan por sí solas y las declaraciones desgarradoras 50 soterradas personas 50 personas soterradas se cree que están en estos momentos 35 desaparecidos 6 personas fallecidas esto es lo que está sucediendo en estos momentos las labores de rescate las autoridades han mencionado que están en búsqueda por supuesto de cada una de las víctimas están trabajando en ello los socorristas están haciendo las labores correspondientes esto fue anoche aproximadamente 11 de la noche muchos ya estaban durmiendo jamás imaginaron que toneladas de lodo piedras cayeran sobre sus casas más de 50 viviendas completamente destrozadas nosotros tendremos el enlace más adelante precisamente con el equipo que se encuentra ya ubicado en el área de Angelito 2 en Nejapa en El Salvador y siga en sintonía de Telediario cuando regresemos a través de las redes sociales los estafadores hacen de las suyas quiere conocer cuáles son las recomendaciones de los expertos pero además como hay muchas personas que están ya atentos ante cualquier estafa instituciones se pronuncian porque los estafadores están incluso utilizando logotipos de entidades tendremos toda la información cuando regresemos no nos cambie somos Telediario al amanecer 7 de la mañana con 21 minutos y las lluvias que se registraron ayer en horas de la tarde y parte de la noche en gran parte del territorio guatemalteco bueno generaron diferentes estragos vamos con estas imágenes y es que debido a las constantes lluvias se desbordó el río así afectando a varias viviendas incluso un predio donde hay varios vehículos y parte del paso sobre un puente el hecho ocurrió en el puente la granja del camino 7 de la mañana con 21 minutos y las lluvias que se registraron ayer en horas de la tarde y parte de la noche en gran parte del territorio guatemalteco bueno generaron diferentes estragos vamos con estas imágenes y es que debido a las constantes lluvias se desbordó el río así afectando a varias viviendas incluso un predio donde hay varios vehículos y parte del paso sobre un puente el hecho ocurrió en el puente la granja del camino que conduce hacia la aldea Pacajay elementos del casco negro hacen un boquete incluso para que el agua se lograra drenar y por supuesto que apoyaron a las personas afectadas a sacar algunas pertenencias según indican los afectados que días atrás varias personas chapearon terrenos aledaños y dejaron así tirada pues toda la maleza así también se percibía que habían dejado basura y esto provocó que el paso del agua debajo del puente se tapara y colapsara provocando distintos daños a las viviendas ubicadas en ese sector y tremendo susto se llevaron los vecinos unos vecinos de aldea El Porvenir en Monjas Jalapa porque en el interior del pozo de su pozo sabe ustedes encontraron a una persona sin vida esto es en el barrio El Porvenir Monjas Jalapa en el interior de este pozo propiedad de estos vecinos se encontraron pues en la profundidad se localiza una persona fallecida con señales de violencia extrema fue identificado como Elfidio Pérez Galicia de 42 años de edad los bomberos municipales departamentales en estos momentos han estado trabajando en la recuperación del cuerpo y han coordinado elementos de la Policía Nacional Civil además el Ministerio Público por supuesto las investigaciones inician quien tiró a esta persona al pozo y tenía fuertes señales de violencia que fue lo que sucedió por supuesto se estará dando toda la información esto sucede en Aldea en el barrio El Porvenir en Monjas Jalapa 7 de la mañana con 23 minutos verifiquemos cómo se encuentra la situación del tránsito así que nos enlazamos con el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Vía Nueva Henry Quevedo quien nos tiene una actualización Henry qué gusto saludarle muy buen día muy buenos días a todos los televidentes en esta mañana de viernes la Policía Municipal de Tránsito de Vía Nueva le pone al tanto sobre las diferentes novedades en la circulación del tránsito y le sugiere salir con tiempo de casa recuerde que es fin de mes y el parque vehicular aumenta por lo que les recomendamos administrar sus actividades para evitar así cualquier inconveniente tenemos que informarles que en el ingreso a Colinas de Montemaría tenemos un hundimiento o un socavamiento de tierra lo que está provocando el cierre de un carril en estos momentos ya las autoridades de la municipalidad tienen conocimiento de este inconveniente y les sugerimos a los vecinos tener mucha precaución así mismo les sugerimos respetar las normas de los agentes que se encuentran en el punto porque se hace un carril reversible para evitar el congestionamiento de tránsito y de esta manera evitar también que los vehículos pasen por el carril que está bloqueado y de esta manera evitar alguna tragedia así mismo en cuestión al tránsito les comunicamos que tenemos una acumulación de vehículos desde el kilómetro 16 de la ruta del pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala el día de hoy no hay obstáculos en la cuesta de Vialobos es únicamente una gran cantidad de vehículos que se desplazan con dirección hacia lo que es la ciudad de Guatemala en la conexión de Búcaro a Segma tenemos bastante afluencia de vehículos estamos trabajando carriles reversibles desde la 23 calle de Vialobos 1 esto genera acumulamiento de tránsito en la colonia Vialobos 2 como en el ingreso al boulevard del Segma con dirección a Vialobos 1 o con dirección a Segma por lo que les recomendamos a las personas tener paciencia los carriles reversibles duran alrededor de 10 minutos mientras sacamos todo el tránsito que viene desde el sector del Búcaro en Ciudad Real la acumulación de tránsito se mantiene en los alrededores de Prados de Villahermosa se trabajan los carriles triples y el respectivo carril reversible que lo conecta hasta lo que es el sector del Irtra de la Petapa recuerde que en el sector de Ciudad Real los carriles triples funcionan a las 5 de la mañana 6 de la mañana y 6.50 horas con una duración aproximada de 20 minutos por otro lado les informamos que en el boulevard El Frutal ya la circulación del tránsito a esta hora es bastante buena por favor respete los límites de velocidad y no se distraiga al momento de conducir su vehículo ni con el teléfono ni con el maquillaje si es usted mujer ni con ningún otro distractor que pueda generar algún tipo de inconvenientes y provocar accidentes El centro de Vía Nueva no presenta inconvenientes a esta hora de la mañana nuestros agentes regulan en puntos estratégicos el único punto que presenta bastante acumulación de tránsito es el sector del túnel por lo que estamos apoyando en el ingreso de vehículos tanto a Bárcenas como al centro de Vía Nueva La calle Real de San José Vía Nueva no presenta inconvenientes y en el sector de Bárcenas hemos monitoreado hasta la cuesta del Sope y afortunadamente no hay obstáculos tenemos una circulación de vehículos bastante favorable asimismo el sector de Peronia a esta hora de la mañana no genera novedades le recordamos a los vecinos que la ventanilla única móvil el día de hoy se encontrará en el sector de Vía Romana zona 10 para que puedan hacer uso de la misma y aproveche los descuentos que tiene la municipalidad de Vía Nueva en diferentes servicios ya que son los últimos días que estarán vigentes en el servicio del UCI licencias de construcción entre otros así que por favor aprovechelo y de esta manera en la ventanilla móvil usted podrá utilizarla sin necesidad de viajar hasta la municipalidad de Vía Nueva esta es toda la información que les tenemos en esta mañana de viernes recuerde en la municipalidad de Vía Nueva somos gente de trabajo les deseamos lo mejor en sus actividades y volvemos al estudio con más información un hombre de 40 años estaba quemando pirotecnia jamás se imaginó que esta le explotara en el rostro esto sucede en Chichicastenango una persona una persona quien se encontraba quemando bombas de aire en una fiesta en la comunidad de Chueva segundo de Chichicastenango Quiché resultó herido de gravedad al estallarle la bomba en el rostro vecinos al verlo ocurrido alertaron a bomberos voluntarios de la 99 compañía quienes lo trasladaron hacia la emergencia del hospital de Isololá presentó a una persona al centro asistencial con quemaduras y heridos que se provocó una bomba pirotécnica la persona pues se reconoció el nombre es Cristóbal Morales Calel de 40 años de edad originario de Cantón Chuecha segundo A del municipio de Chichicastenango Quiché esta es la que se ocurrió que estaban celebrando una fiesta pues esta persona pues se encuentra en estado delicado con heridos en diferentes partes de la cara y posible quemaduras en ese lugar donde estaba herida la persona bomberos voluntarios hacen un llamado a las personas quienes queman este tipo de juegos pirotécnicos en sus comunidades tener mucha precaución para no tener estos accidentes desde el departamento de Isololá reporta Mario Guzmán un ayudante de bus murió durante un ataque armado ocurrido en el kilómetro 54 de la ruta de Escuintla a Palín la víctima de 26 años fue identificada como Walter Mazariegos testigos afirmaron que dos hombres subieron al autobús e intentaron asaltar a los tripulantes y pasajeros el ayudante se habría percatado de la situación y en su intento por evitar el atraco uno de los presuntos delincuentes le disparó en repetidas ocasiones agentes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público acordonaron el área y realizaron las investigaciones correspondientes El jefe de una banda delincuencial fue capturado ayer precisamente en el departamento de Escuintla entre los distintos delitos se le señala del asesinato de dos personas José Manríquez Márquez alias El Chiri de 26 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil señalado de asesinar a balazos a una pareja en la séptima avenida de la zona 1 de Tiquizate Escuintla según autoridades de seguridad el detenido es el jefe de una banda criminal denominada El Chalón investigadores aseguran que el sicario hace 15 días retomó su libertad de una cárcel pública por el delito de asesinato y nuevamente fue capturado por el mismo delito Ellos están sindicados de varios delitos sicariato asalto robo a mano armada extorsión robo de motocicletas y las personas que se negaban a entregar sus pertenencias en el caso del vehículo de dos ruedas eran atacadas a balazos por este individuo y parte de la estructura que opera en ese departamento cabe resaltar que según la base de datos de la PNC el pasado 27 de julio fue capturado en el municipio de Piquizate esto en base a una orden de aprehensión sindicado del delito de asesinato esta persona estuvo detenida dos meses y medio hace 15 días sale de prisión y ayer nuevamente comete fechorías atenta en contra de la vida de guatemaltecos pero policía nacional civil lo captura cabe resaltar que esta persona está vinculada a por lo menos cinco hechos armados en el municipio de Piquizate agentes indican que de confirmar su participación en otros ataques armados se le podría señalar del asesinato de seis personas en el departamento de Escuintla 7 de la mañana con 31 minutos vamos con actualizaciones y es que seguimos hablando de esos accidentes de tránsito que están marcando la jornada mire que situación tan complicada de hecho los socorristas han tenido que utilizar equipo especial para poder rescatar a esta persona y brindarle principalmente los servicios prehospitalarios y luego trasladarlo hasta un centro asistencial mire como ha quedado esta fotografía de un choque que se da entre un camión y un trailer esto ocurre en el kilómetro 165 de la ruta de Chiquimula a Zacapa impactante y como siempre destacada la labor de los socorristas que llegan inmediatamente a atender la emergencia observa usted la manipulación que están realizando utilizando ese equipo especial muchas veces llamado la quejada de la vida para extraer a esta persona que quedó atrapada entre todo lo que quedó dañado de ese vehículo para estabilizarlo y luego trasladarlo de emergencia hasta el centro asistencial más cercano bomberos voluntarios de la 39 compañía se constituyeron al kilómetro 165 carretera que conduce de Chiquimula hacia Zacapa en jurisdicción de la aldea Petapía bomberos del casco negro verificaron que por causas que se desconocen colisionaron el trailer y un camión por lo que fue necesario utilizar equipo especial de rescate para extraer al conductor del camión siendo el señor Antonio Bárcenas de 40 años de edad a quien se le trasladó al seguro social de Chiquimula asimismo en el lugar se quedó el ayudante José Adelso Álvarez de 55 años de edad quien afortunadamente se aleó ileso del percance por su parte el oficial de bomberos William Acevedo manifestó que trabajaron alrededor de 45 minutos para lograr extraer al señor Antonio Bárcenas y posteriormente trasladarlo al seguro social de Chiquimula ahí tenía usted ya las declaraciones de uno de los socorristas que atendió la emergencia donde indican que efectivamente el hombre que resultó herido en este percance ha sido trasladado hasta el centro asistencial de Chiquimula durante toda esta semana le hemos estado presentando reportes de las estafas en línea platicamos con expertos y les sorprenderá la nueva forma que tienen los delincuentes para poder estafar a los guatemaltecos no se lo puede perder y además debido a los distintos métodos que cambian las personas están más atentas pero ahora vea usted los estafadores también se están atreviendo a utilizar nombres de empresas serias los logotipos direcciones solo que le colocan el teléfono de los estafadores cuando regresemos hablaremos de esto y más recuerde somos Telediario al amanecer no le cambien 7 de la mañana 38 minutos Diana en estos últimos días el equipo periodístico de Telediario ha estado investigando sobre un tema realmente impresionante impactante que es una realidad en guatemalteca los delitos cibernéticos las estafas el cibercrimen todo lo que sucede alrededor de las redes sociales y de hecho está afectando a miles de guatemaltecos efectivamente y tú lo mencionas muy bien hemos hablado durante los últimos días de cómo los guatemaltecos están siendo víctimas de estas estafas que ya no solo es por Facebook por Instagram sino que incluso logran llegar a tener contactos al azar de WhatsApp y es ahí donde comienza una extorsión pudiéramos decir así indicándole que usted se ha ganado un pick up dinero en efectivo dólares en fin estos estafadores están siendo tan creativos que ahora los expertos dan ciertas recomendaciones que usted tiene que mantenerse en alerta las redes sociales en el día de hoy son realmente una herramienta bastante utilizada por las organizaciones criminales realmente toda nuestra información que está en ellas es un riesgo latente verdad porque está al alcance de todos tener redes sociales es un arma de doble filo si no las usamos correctamente pero también existe el peligro cuando se visitan páginas por alguna necesidad porque pareciera que están a la espera de su próxima víctima un investigador nos explica lo que se ha vuelto común en estos días sin sospechas de estafa cuando las personas buscan empleo en las redes sociales hay personas que las contactan para poderles hacer un estudio socioeconómico o polígrafo es bien importante que todos sepan de que las pruebas de polígrafo y estudio socioeconómico no las deben de pagar ustedes eso normalmente las hacen las empresas a las que ustedes están aplicando entonces lo que ellos hacen es contactar a las personas y sacar información y sacarles también este tipo de pago que es completamente ilegal lo que vimos en el caso de la guatemalteca que reside en Italia es más común por la facilidad de obtener datos han hecho horas que llevan poco menos de proceso que un hackeo un hackeo puede llevar que días o hasta meses de poniendo la habilidad de la persona el tipo de herramientas que esté utilizando y el tiempo que tenga disponible por hacerlo porque mucha gente a veces lo hace en su tiempo libre es gente que nosotros ni tenemos ni idea que tiene esas habilidades entonces ese tipo de falso ese tipo de acciones que son un robo de identidad pues es mucho más fácil porque va un proceso más breve entonces te hace más vulnerable porque es fácil hacer que ver a cualquiera que te robaron tu cuenta es como cuando te roban un teléfono puede decir que te lo robaron pero tu amigo no tiene la certeza de que soy la persona real la que está siendo victimario entonces para hacer esto lo que mejor es precisamente eso no ser tan evidente en tus accionarios y al tener más información hay más víctimas y posibilidades de obtener dinero estafando a los demás vinculados a sus cuentas no únicamente no únicamente hicieron la estafa del dinero o del artículo sino que también se pueden aprovechar de los datos personales de estas víctimas al venderlas a otros delincuentes o al utilizarlas ellos mismos para crear nuevos perfiles falsos y que caigan en este tipo de delitos nuevas personas nuevas víctimas no existe solución absoluta para este problema delictivo y el riesgo lo corren todos los estafadores tienen nuevos métodos para timar a las personas no importa el nivel de escolaridad o grado académico por supuesto Gadiel que la información tenía que hacer su efecto ahora se sabe que los guatemaltecos pues están más en alerta y que no quieren caer en la trampa de estos estafadores pero como lo mencionábamos anteriormente estos estafadores con tal de lograr su objetivo se han puesto creativos a realizar acciones tan inescrupulosas de incluso llegar a falsificar cheques utilizar logos de entidades en fin Diana es que realmente son estructuras criminales que se dedican a estafar personas con la nueva metodología como son las redes sociales tratando la manera de acercarse con nombres conocidos con marcas conocidas con personajes conocidos para poder mantener esa relación y por supuesto la cercanía con sus víctimas hemos preparado una segunda parte de este recorte no nos sintamos atemorizados ni nos sintamos intimidados por una información que nos mandan que normalmente suele ser falsa conforme pasa el tiempo y se van evidenciando los casos estas personas que se dedican a las estafas van mejorando su técnica ahora utilizan logos de entidades como la SAT lo que suelen hacer normalmente es que actúan a través de redes sociales o correos electrónicos o incluso mensajes de whatsapp lo primero que tenemos que analizar es la información que nos piden si un organismo público o organismo del estado como es la SAT nos pide información a través de una carta debemos primero llamar al teléfono de la SAT preguntar si la SAT está haciendo alguna campaña de ese tipo o si necesitan esa información todos tienen un concentre donde podemos llamar y a partir de ahí averiguar si no podemos localizar esa información de la SAT preguntar o contestar a esa persona que nos pide esa información y a veces en esa conversación ya detectas que el lenguaje no es el de un organismo público que la información que te piden no es real y de repente corta la conversación intentamos conocer si la SAT sabe de estos hechos que perjudican su imagen pero únicamente se pronunciaron por un comunicado a pesar que existen personas a quienes engañan las bandas de estafadores por medio de este supuesto impuesto ¿por qué es importante la denuncia? tendría que ser la persona víctima y la persona víctima no va a venir con nosotros si nosotros no la citamos si no existe una denuncia previa entonces lo principal para poder iniciar un proceso un investigativo llegar al responsable de un hecho criminal investigado es la denuncia ¿por qué no lo hacen? no es de sentir vergüenza porque todos podemos ser víctimas de un criminal de estos porque son personas muy especializadas que hacen uso de métodos específicos bien utilizados y que pueden engañar a cualquier persona hemos tenido experiencias con ingenieros licenciados en distintas áreas que han sido víctimas denuncias y tampoco tener miedo porque muchos de los criminales que hacen acciones de estas a través de medios tecnológicos se sienten seguros en sus áreas de confort es decir detrás de un monitor de una computadora ya pasar de lo virtual a lo real en base a experiencia no hemos tenido ningún caso así para denunciar debe ir directamente al ministerio público y después con la demanda ir a la unidad de delitos cibernéticos ubicados en la DEX Zona 1 y solo así se logrará hacer una investigación que hasta ahora no se ha hecho por dejarse timar sin evidenciar a los maliciosos lastimosamente esta es una realidad que se está viviendo en los últimos días recuerde que la pandemia ha hecho que las personas pues se ubiquen más en las redes sociales tengan más tiempo para estar en las distintas plataformas digitales y precisamente por ello es que las estructuras delincuenciales estas estructuras criminales están aprovechando pues cada una de estos espacios y oportunidades que se les está dando recuerde el ministerio público puede llegar usted al ministerio público la policía nacional civil al 110 hay un área específica de ciber delitos donde le pueden brindar todo el apoyo 7 de la mañana con 46 minutos y sabe que el 31 de octubre vence el plazo para ser efectivo el pago del impuesto de circulación de vehículos hay que mencionar que por ser día sábado bueno directamente se ha corrido para que usted pueda realizarlo el 2 de noviembre quiere decir que usted se confíe por favor esto es únicamente porque cae día sábado la fecha de vencimiento pero vamos a conocer los detalles Rosemary Ávila tiene el reporte gracias buenos días y quedan pocas horas para que venza el plazo límite para que usted pueda pagar el impuesto de circulación nosotros tenemos todos los detalles en cuanto a la población que ya ha realizado este pago y es que según la superintendencia de administración tributaria se ha logrado el 78.4% de la meta esto hasta el 21 de octubre hay que tomar en cuenta que el total pagado hasta este momento por los contribuyentes es de al menos 704.82 millones de quetzales y en este caso la meta de recaudación que se tiene para el 2020 es de 924.8 millones de quetzales en este sentido también es importante informar que al menos el 69.7% de los vehículos registrados en la SAT han pagado el impuesto de circulación acá podemos hacer énfasis por ejemplo en los vehículos particulares que son al menos 1.460.923 las motocicletas 1.107.909 y en el caso de los vehículos comerciales son cerca de 223.194 el total de vehículos que ha pagado el impuesto de circulación de este 2020 es de 2.792.026 según la información que se tiene por parte de las autoridades de la superintendencia de administración tributaria SAT en este sentido también hay que recalcar cuál es el parque vehicular en Guatemala y este asciende a 4.073.054 vehículos hablamos tanto de automóviles motocicletas y vehículos comerciales también se informa para que usted lo tome en cuenta que según las autoridades el plazo de vencimiento para el pago de este impuesto es del 31 de octubre según la prórroga que se otorgó a través del decreto 24-2020 del Congreso de la República sin embargo por ser 31 un día inhábil el pago del impuesto de circulación se corre para el 2 de noviembre del 2020 así que usted aún tiene tiempo son tres días específicamente para que usted lo tome en cuenta son los detalles que tenemos hasta este momento sobre el pago del impuesto de circulación y qué porcentaje de personas ya lo ha pagado así que es la información que tengo y yo con esto regreso a estudios Rosmería Avila gracias por la información hay que recordar que solo en esta oportunidad debido a la pandemia del COVID-19 el pago se efectuó y se dio el plazo directamente hasta el mes de octubre porque regularmente vence durante el mes de julio sin embargo repetimos por la situación que desencadenó la pandemia se toma la decisión de correr la fecha de vencimiento hasta el 31 de octubre por favor no espere el último momento recuerde que puede realizarse directamente a través de las agencias bancarias o mejor aún a través de la banca virtual de SAT que usted puede tener acceso desde su computadora o desde su teléfono celular estamos en los últimos días de la temporada de lluvia las autoridades de Conred se preparan para la transición de lluvia a la época fría y le pregunto ¿ha escuchado usted el término túmulos ilegales? pues vea usted las autoridades retiraron distintos túmulos que habían sido construidos ilegalmente por vecinos ¿dónde sucedió esto? cuando regresemos se lo contamos recuerde somos telediario al amanecer ya volvemos gracias por continuar con nosotros somos telediario al amanecer y en esta ocasión los bomberos del área de San Pablo una vez más son convertidos en grandes héroes vea usted porque atendieron una labor de parto precisamente en el camino hacia el hospital una mujer que se dirigía precisamente en la emergencia para la labor de parto pues tuvo a su bebé a medio camino se atendió esta labor de parto a la altura del kilómetro 269 en la ruta que conduce hacia San Marcos en la unidad R2 de los bomberos municipales departamentales de la aldea Chayén en San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos la señora Kelly Ramos de 25 años de edad originaria de la aldea El Matasano en San Pablo San Marcos pues era llevada de emergencia directamente al hospital pero ya no llegaron al hospital a medio camino pues este bebé que tenemos en pantalla nació y pesó 7 libras y media la paciente era trasladada a la emergencia al hospital regional de San Marcos cuando empezó con fuertes dolores de parto los elementos del casco rojo atendieron el parto dentro de la unidad y posteriormente ¿sabe usted? fue retornada a su casa de habitación para su recuperación y ya no llegaron al hospital así que es una niña fue lo que dijeron los bomberos la mamá está muy bien la niña pesó 7 libras y media y este es el milagro de la vida bienvenida de una manera diferente esto le augura una extraordinaria vida 7 de la mañana con 57 minutos hace algunos instantes le hablábamos de una verdadera tragedia que ha azotado a El Salvador y es que vea usted así ha quedado el lugar tras el deslave que se registrara en el lugar conocido como Nejapa que afectó a decenas de viviendas este deslave de lodo y tierra de al menos 3 kilómetros de distancia se llevó todo lo que había a su paso en el municipio de Nejapa en El Salvador se sabe que ya dando más detalles aproximadamente el recorrido de este deslave fue de 4 kilómetros trayendo lodo y rocas mire como ha quedado de impresionante el trayecto de todo este deslave que como repetimos arrasó con todo lo que tenía a su paso lodo rocas troncos y demás escombros que impactaron a la comunidad Los Angelitos 2 en Nejapa por supuesto nuestros periodistas de la cadena aliada allá en El Salvador han dado toda la cobertura completa a esta situación también a labores de rescate que se han realizado porque ayer se activa la emergencia en horas de la noche inmediatamente se dio el desplazamiento de socorristas de las autoridades hasta ese lugar y hoy se procede mire como quedó así es cuando se estaba dando la alerta llegaron los socorristas a tratar de ayudar a rescatar a las personas y es que repetimos hay muerte destrucción y dolor personas que han quedado heridas que lo han perdido por completo en un abrir y cerrar de ojos todo todo lo que probablemente les ha llevado una vida a construir lo perdieron todo debido a este deslave además hay personas desaparecidas ese es el dato preliminar que manejan las autoridades salvadoreñas como repetimos los periodistas de la cadena aliada allá en el salvador han dado seguimiento a esta información a esta emergencia que llena de dolor a el salvador ya el ministerio de gobernación allá de el salvador ha dado información relevante a las acciones que se están implementando en el país las posiciones de terreno son bastante difíciles encontramos todavía que la tierra no se ha asentado ni mucho menos entonces en el transcurso de la noche ha sido el trabajo bastante arduo vamos a introducir maquinaria también en unos instantes el trabajo en la noche no se puede realizar con maquinaria pero ya en el día nosotros podemos inspeccionar la comunidad está con nosotros generando también condiciones y señalándonos donde se encontraban las viviendas el trabajo pues conjunto con la comunidad es fundamental también hay unidades caninas del ejército y vienen ya las unidades caninas de la policía nacional civil que se han incorporado a la búsqueda del trabajo que se está realizando en el terreno como les repito la lluvia fue intensa son 133 milímetros que cayeron en la zona norte del picacho eso ocasionó un deslave y junto pues se deslizó en la zona de la quebrada donde se vivían estas personas personas que viven en situación muy vulnerable y esta tragedia pues ha ocurrido en horas de la noche y la madrugada se ha trabajado para rescatarlas muchas de las personas que se vieron afectadas lograron salir entre los escombros entre lodo rescatando familiares fue una situación pues bastante trágica la que vivieron todas las familias de esta zona pero hay otras que no han tenido pues esa dicha de salir y son ellas cifra alarmante seis personas que han sido confirmadas como fallecidas pero la cifra podría ir subiendo porque hasta el momento se reportan 35 personas desaparecidas por supuesto le repito las autoridades salvadoreñas ahora han comenzado también con el monitoreo del área y a tomar datos del resto de familias afectadas para verificar que se esté hablando de 35 desaparecidos o incluso esta cifra también pudiese aumentar dolor muerte y destrucción es lo que ha marcado a El Salvador desde ayer en horas de la noche ha escuchado usted el tema de túmulos ilegales las autoridades retiraron distintos túmulos que habían sido construidos ilegalmente por pobladores cuando regresemos le contaremos donde sucedió esto y por supuesto las acciones que están tomando las autoridades con respecto a este tema las lluvias continúan causando estragos en San Marcos se reportan varias comunidades que están completamente aisladas incomunicadas tendremos un reporte que hemos preparado de esto y más cuando regresemos somos Terediario al Amanecer gracias por continuar con nosotros somos Terediario al Amanecer información al instante precisamente hay un comunicado de la superintendencia de bancos que hace saber al pueblo de Guatemala inmediatamente nosotros se lo trasladamos que la Junta Monetaria autorizó que los bancos sucursales y agencias bancarias sociedades financieras compañías de seguro compañías almacenadoras y casas de cambio pueden cerrar el lunes 2 de noviembre ojo preste atención a este tema porque pueden cerrar el lunes 2 de noviembre esto debido al azueto del día de todos los santos correspondiente al 1 de noviembre es domingo se corre para el día lunes adicional hace de su conocimiento que queda discreción de cada entidad presentar sus servicios por medio de agencias ventanillas especiales o algún similar así mismo hace de su conocimiento que el 2 de noviembre las oficinas de la superintendencia de bancos permanecerán cerradas esto es lo que se informa por parte de la superintendencia de bancos el descanso del 1 de noviembre se corre para el 2 para las distintas instituciones bancarias que deseen que necesiten pues por supuesto tomarlo ya queda discreción de cada una de las empresas y entidades seguimos de cerca este tema porque hablábamos de una movilización que se estaba dando en la gran catedral metropolitana de Honduras porque se hablaba de ya de una movilización que podría ingresar al territorio guatemalteco con la finalidad de atravesar el país llegar a México llegar hasta la frontera con los Estados Unidos y el resto es historia alcanzar el sueño americano a final de cuentas se puso en alerta a las autoridades fronterizas pero han indicado y esta información es lo que trasciende a esta hora de la mañana indican que este grupo de 22 personas que se observaban ayer en horas de la noche en la gran central metropolitana para integrar la caravana de inmigrantes simplemente se disolvió ahí es esa fotografía que precisamente fue viralizada incluso a través de redes sociales donde se empezaba a convocar a esta caravana migratoria en fin hasta el momento se sabe que el grupo se ha desintegrado se disolvió y por lo tanto no se percibe una mayor movilización sin embargo la seguridad sigue fortalecida en los puntos fronterizos en nuestro país 1 de noviembre la conmemoración este día tan esperado durante todo el año el día de los santos en esta ocasión será una dinámica completamente diferente en los cementerios debido a la pandemia hasta hoy estarán abiertos los cementerios pero cuál es el ambiente que se está pues entornando en estos momentos en el cementerio los cipreses otro pues otro camposanto también muy importante la ciudad de Guatemala me enlazo en estos instantes con el periodista Juan Carlos Garrido buenos días importante información que podemos actualizar en esta jornada matutina de viernes 30 de octubre nos encontramos ubicados en un sector de la zona 5 de la ciudad de Guatemala donde pocos metros se encuentra uno de los camposantos instalados en el perímetro capitalino importante señalar que para este 1 y 2 de noviembre las festividades de todos los santos y día de los fieles difuntos no serán iguales debido a las condiciones epidemiológicas que actualmente afectan al país debido al coronavirus nosotros vamos a tratar de conversar con estas personas que año con año sacan sus productos florales para poder ser vendidos y formar parte de esta tradición muy guatemalteca señora buenos días para la emisión matutina de esta mañana nos podría comentar pese a los efectos del COVID ustedes trabajan esta mañana en los alrededores de este cementerio si estamos esperando a nuestra clientela a pesar de que nos está afectando la pandemia esperamos que primero Dios venga la gente a comprarnos y primeramente Dios esperamos que venga el primer cliente y echaremos la bendición entonces ahí se inicia la venta autoridades del cementerio que se encuentra aquí a pocos metros nos comentaban que van a tener un horario especial de hecho va a estar cerrado al fin de semana ¿cómo les afecta a ustedes esta decisión? ha afectado bastante pero acuérdense que el miedo de la gente por no querer salir de casa prefieren quedarse encerrados entonces esperamos que el martes primero Dios se venda la flor que compramos en estos días ¿verdad? podría comentar las flores que más escogen los guatemaltecos y cómo oscilan los precios para este 2020 bueno lo que más vienen a comprar es el crisantemo la flor de muerto y los precios oscilan entre 10 y 20 quetzales y las coronitas más que todo que traen su inmortal ahí muy bonito entonces nos estamos preparando ¿podría recordar el horario que ustedes van a tener aquí a la venta? el horario inicia de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde de eso ahí termina el horario que está abierto el cementerio Doña Irma muchas gracias por la entrevista importante mencionar que las autoridades de este camposanto que se ubica en la colonia Jardines de la Asunción en la zona 5 tendrá un horario especial este viernes 30 de octubre permanecerá cerrado el próximo 31 domingo 1 de noviembre lunes 2 de noviembre abriendo nuevamente sus puertas hasta el próximo martes 3 de noviembre de momento es la información que podemos actualizar en esta mañana de viernes con imágenes de Brandon España yo regreso a Estudios Centrales buenos días y Freddy Chojolán Duarte quien fungió como director de caminos fue destituido de su cargo en efecto por medio de un comunicado las autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda confirmaron la destitución del cargo de director general de caminos a Freddy Chojolán esta destitución se da 24 horas después de que el ahora exfuncionario se reuniera con el titular de la comisión presidencial contra la corrupción a quien le dio explicaciones sobre la supuesta falsificación de su firma en los documentos relacionados a una transferencia de 135 millones de quetzales en el comunicado las autoridades de la cartera de comunicaciones señalan que se encuentran en la disposición de ayudar al Ministerio Público en la realización de las investigaciones correspondientes ellos están dispuestos a colaborar con todas las pesquisas también indicaron que en los próximos días iniciarán con la evaluación de perfiles para nombrar al nuevo director general de caminos en cámara Juan Carlos Calderón con este reporte regreso a Estudios Centrales muchísimas gracias por este reporte y vamos a hablar ahora de la temporada que se aproxima que es la temporada fría estamos terminando en los próximos días se termina la temporada de lluvias esta transición es muy importante como nos lo cuentan las autoridades quienes se están preparando para la próxima etapa durante la temporada de lluvias se registraron 985 incidentes que afectaron a un millón y medio de personas y 22 más fallecieron con red mantiene el monitoreo en todo el territorio nacional sin embargo se enfocarán en el occidente porque el fin de semana se prevé el ingreso de un frente frío en todo el sector de franja transversal del norte especialmente en el departamento de Alta Verapaz hemos tenido algunos problemas con derrumbes o deslizamientos también sectores del occidente del país tenemos por un lado también algunos incidentes inundaciones súbitas que hemos dado respuesta en las últimas 24 horas han sido alrededor de unas 8 mil personas que han resultado afectadas y el seguimiento que se tiene siempre con las autoridades a nivel municipal y a nivel departamental en aquellos puntos de riesgo las lluvias se continuarán registrando al menos durante 10 días más sin embargo autoridades se están preparando para la época fría ya han verificado centros que podrían funcionar como albergues hemos identificado con las diferentes autoridades en estos momentos al menos 11 centros que estarían funcionando pero recordemos que a nivel nacional son más de 1700 centros que podrían habilitarse y es una decisión de las autoridades a nivel municipal el habilitar estos centros bueno y las autoridades escuche bien retiraron distintos túmulos que habían sido construidos ilegalmente por vecinos en una ruta del departamento de Quiché autoridades en compañía de un buen número de agentes de policía nacional civil realizaron el retiro de varios túmulos construidos de manera ilegal por vecinos que residen en la carretera que une Santa Cruz del Quiché con el municipio de San Andrés Cabajá esto luego de la denuncia de varios transportistas quienes indicaban que estos eran demasiado altos y dañaban sus vehículos al pasar por el sector ya que estos túmulos pues no cumplen con medidas de altura ni de anchura y también pues no en los puntos que realmente lo indica la ley ahora precisamente de lo que está sucediendo en San Marcos porque debido a las fuertes lluvias varias comunidades han quedado pues aisladas han quedado incomunicadas aquí tenemos los datos Las lluvias registradas el día de ayer que fueron bastante fuertes provocaron incidentes en el municipio de Nuevo Progreso de San Marcos el cual el primero dejó incomunicado a 11 comunidades con el casco urbano de Nuevo Progreso y el otro tenemos un socavamiento por el colapso de una transversal en el kilómetro 259 más 500 y la ruta nacional 13 Ingeniero ¿Qué comunidades están siendo afectadas y una población aproximada de que está aislada en estos momentos? Tenemos las comunidades de Aldea La Conquista Aldea San Isidro Cantón San Pedro Comunidad Agraria Nueva Escocia Comunidad Agraria La Suiza Cacerío Líbano Cacerío Zacarías Cantón Barrios Cantón Manila y Cacerío Pariam que serían las 10 comunidades afectadas por el colapso de la carretera Cuando se habla de colapso ¿Qué sucedió? ¿Qué se registró? ¿Fueron derrumbes en estas rutas Ingeniero? Sí Cuando hablamos de colapso es que ya no hay paso por la carretera principal debido a que sufrió un derrumbe o deslizamiento dentro de más del más del 50% de la carretera donde no permite el paso vehicular solo el paso peatonal lo que tendrían que hacer los comunitarios sería trabajar lo que es transbordar vehículos para poder acercarse al casco urbano de Nueva Progreso Y siga con nosotros en sintonía porque el Ministerio de Desarrollo Social inicia ya el tercer pago del bono familia ¿Cuánto será el beneficio para estas personas? Le tendremos toda la información Siga en sintonía de Telediario al amanecer pero también más adelante recuerde cementerios en todo el país estarán cerrados este 31 de octubre 1 y 12 de noviembre pero hoy se espera que puedan llegar varias personas ¿Qué protocolos se han activado? Tendremos toda la información no nos cambia 8 de la mañana 25 minutos presentábamos hace algunos minutos tremendo agujero que hay se abre precisamente tierra el espacio aquí en el área conocida como Colonia Pablo VI esto en Misco nuestro equipo investigando en este socavamiento la periodista Rosemary Ávila pues está en el punto en el lugar ya están las autoridades ubicadas también así que me enlazo contigo Rosemary cuéntanos cómo va evolucionando todo este proceso Gracias y ahora tenemos más información sobre los trabajos que se van a estar realizando en la Colonia Pablo VI luego de este hundimiento que se registrara y que le informábamos hace algunos minutos ahora nosotros nos encontramos con el portavoz de la Municipalidad de Misco para que nos amplíe detalles sobre las reparaciones Maynor ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días sí en efecto desde anoche luego de las copiosas lluvias nuevamente surge un hundimiento en el culevar de la Pablo VI en la zona 7 de Misco cabe destacar que ya se desplazó nuestro personal que activa en las emergencias las 24 horas lamentablemente un nuevo hundimiento surge en este sector fue a la administración que le ha tocado esta situación luego que es una tubería bastante antigua no ha sido dejada desde la municipalidad cabe destacar que para cambiar estas dos tuberías que miden un aproximado de dos metros cada tubo de diámetro es más de un kilómetro por tubo o por tubería por así decirlo son dos líneas las que habría que cambiar totalmente invirtiendo más de 30 millones de quetzales es por eso que el alcalde Neto Brand ha requerido al Ministerio de Comunicaciones para que pueda intervenir también y poder realizar este cambio totalmente para que no esté sucediendo esto que hemos estado haciendo hemos estado reparando conforme surgen los estragos y pues esperamos de que ya lo más pronto posible podamos dilucidar esta situación ya que nuestra retroexcavadora se estará trasladando a este punto para poder dejar nuevamente el paso libre ya que tenemos como una semana y media que terminamos el anterior hundimiento en el año van tres aproximadamente en cada invierno nos ha tocado durante estos últimos tres años este tipo de hundimientos un llamado a la comprensión ya que no es situación nuestra como les digo es una tubería que tiene más de 20 años que es de aluminio y que debido a que más de dos décadas estuvo también circulando las aguas con químicos de las textiles o maquilas que funcionan en la zona 7 de Misco esto también vino a dañar toda esta tubería de la cual pedimos al Ministerio de Comunicaciones pudiese resolverse y poderlo meter en el presupuesto del siguiente año se tiene conocimiento de al menos cuánto tiempo podría tardar la reparación de este nuevo socavamiento fíjese que el tiempo es indefinido no podemos dar una fecha precisa estamos viendo el tema de la tubería se va a verificar si solo fue una línea o las dos tuberías cuánto de longitud entonces no podemos estimar una fecha exacta pero vamos a trabajar hasta estas horas de la noche se acerca el 1 de noviembre y pues habrá que trabajar también también las personas ahora deben utilizar rutas alternas ¿verdad? porque mientras tanto esto va a estar cerrado sí definitivamente este conduce desde la avenida La Brigada hacia la calzada San Juan por el bulevar de Pablo VI está cerrado tendrán que utilizar el bulevar La Brigada pese a que no hay buses ha sido bastante congestionada por muchos taxis o buses que pasan trayendo personal entonces es recomendable que salga haga tiempo utilizar la avenida La Brigada calzada San Juan o calzada Roosevelt pero tomándose por lo menos una hora de anticipación para salir muchas gracias Maynor por los detalles es la información que tenemos esta mañana en cuanto a la labor que estará realizando en este caso la municipalidad de Misco y la reparación tras este socavamiento Rosmeri Ávila con nosotros muchísimas gracias por este reporte aquí estamos viendo por supuesto lo que están iniciando ya a trabajar en la colonia Pablo VI esto en el área de Misco como podemos observar a media calle se abre completamente este socavamiento ya los trabajos municipales han empezado 8 de la mañana con 30 minutos y por supuesto hay alta incidencia de colisiones y vehículos con desperfectos mecánicos bueno vamos a conocer ya el reporte que Amílcar Montejo intendente de la policía municipal de tránsito de la ciudad de Guatemala ha brindado sobre todo se hace la proyección que podría darse más accidentes debido a que habrá mayor carga vehicular hoy por ser viernes repetimos 30 de octubre día de pago cerrando la semana en fin tenemos la información de tránsito de ciudad de Guatemala le desea éxitos en sus actividades diarias durante este viernes le reportamos las siguientes novedades vehiculares un vehículo de transporte extraurbano afecta el transitar en el kilómetro 11.5 de carretera de El Salvador esto afecta a los usuarios que se dirigen de Guatemala hacia las pinulas para lo cual se ha coordinado una grúa nos reportan dos transurbano con desperfectos mecánicos el primero en avenida reforma entre segunda y tercera calle de la zona 9 afectando el carril auxiliar hacia el área sur también en la 12 calle cuarta avenida en la colonia San Rafael zona 18 afectando a los usuarios que se dirigen hacia la ruta del Atlántico en ambas situaciones hemos coordinado grúas para habilitar el tránsito también nos están reportando alta asistencia al cementerio general en zona 3 debe de tomar en cuenta que se sigue manteniendo la distancia utilizando la mascarilla y por supuesto respetando las normas sanitarias en el lugar hay presencia de agentes de la policía municipal en seguridad y policía municipal de tránsito en términos de la movilidad debe de tomar en consideración que el periférico también se afecta para los usuarios que se dirigen hacia la calzada Roosevelt en la zona 11 esto por un vehículo con desperfectos mecánicos nos están indicando que otro vehículo de transporte extraurbano está averiado en la avenida Incapié 17 calle de la zona 13 y esto afecta a los usuarios que se dirigen hacia el área de Boca del Monte nos informan que en el kilómetro 10 de la ruta del Atlántico tenemos una múltiple colisión hay varios lesionados y la presencia de bomberos municipales en el área de zona 18 para usuarios que se dirigen hacia el puente Belice también le recordamos que este 1 de noviembre del 2020 en el horario de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde habrá cierre vehicular en la conexión de la colonia Santa Fe hacia Boca del Monte por favor respete las instrucciones de los agentes de la PMT de Diacanales y PMT de Ciudad de Guatemala en nombre del alcalde Ricardo Quillones y su equipo de trabajo le hacemos el llamado para que por favor se siga protegiendo utilice su mascarilla si se protege usted ayuda a los esfuerzos de combatir la pandemia somos la PMT Guatemala en todo muchas gracias por continuar con nosotros muchos se preguntan ¿qué pasó con el tercer pago del bono familia que precisamente el Ministerio de Desarrollo Social estará dando? pues ya tenemos datos ya tenemos noticias se estará dando en los próximos días solamente que ahora los beneficiarios recibirán 250 quetzales a partir de este 2 de noviembre el Ministerio de Desarrollo Social dará las instrucciones a más de 2.646.000 personas para que puedan iniciar con el cobro del tercer pago del bono familia en esta oportunidad el pago a desembolsar será de 250 quetzales los primeros dos pagos fueron de 1.000 quetzales con esos dos desembolsos se logró la ejecución del 84.6% del programa es decir de los 6.000 millones de quetzales destinados para el programa únicamente quedaban disponibles 662.799.000 esa cantidad fue dividida entre los beneficiarios y el desembolso que se podrá proporcionar equitativamente a los favorecidos será de 250 quetzales esto se hizo a través de una alianza estratégica con diferentes sectores no fue solamente el Ministerio de Desarrollo Social sin el apoyo del sistema bancario sin el apoyo del sistema financiero sin el apoyo de organismos internacionales sin el apoyo de muchos sectores e instituciones de gobierno no hubiera sido posible precisamente el titular del Ministerio de Desarrollo también abordó otra situación importante relacionada al tercer pago del bono familia la división realizada por el Ministerio de Desarrollo para cubrir a los 2.6 millones de beneficiarios de bono familia con los 662 millones de quetzales restantes es que cada núcleo familiar le corresponden 250 quetzales con 43 centavos sin embargo el convenio con los sistemas bancarios es que el aporte sería en números redondos por lo que el monto se estableció en 250 quetzales pero ¿qué destino tendrán los 43 centavos restantes de cada beneficiario? el Ministro de Desarrollo Raúl Romero explicó las propuestas el punto 43 de centavo que queda de saldo si lo unimos da más o menos un millón y pico de quetzales esto nos permitiría todavía dar una cobertura a por lo menos 101 casos especiales más estamos evaluando la posibilidad de hacer eso o de regresar ese millón de quetzales al fondo común en todo caso lo importante es que bono familia está demostrando la transparencia en la que se ejecutó y se trasladó la ayuda a los beneficiarios y en segundo lugar ya en este tercer aporte se está incorporando un segmento poblacional que históricamente había estado olvidado y que no había tenido cobertura social del Estado es decir estos 140 mil hogares que no tienen energía eléctrica y que hoy van a recibir prácticamente los tres pagos juntos de bono familia otra de las interrogantes es ¿cómo retirar los 50 quetzales de un cajero automático? el Ministro Romero indicó que los beneficiarios pueden retirar 200 quetzales del cajero y realizar el consumo de 50 en cualquier otro establecimiento con POS o bien acudir a una agencia bancaria para agenciarse del monto total lastimosamente las estadísticas cada vez van en aumento el caso de mujeres desaparecidas mujeres asesinadas de distinta manera nosotros aquí se lo hemos presentado en telediario y precisamente para pedir un cese para pedir justicia para pedir a las autoridades que volteen su atención a este tema un grupo de mujeres realizaron una caminata pacífica en Quetzaltenango de verdad que estamos muy consternados más que todo por la forma en que murió más que todo por los hijos por la familia en el anonimato por temor a represalias vecinos de la esperanza Quetzaltenango lamentaron la muerte violenta de Dulce María Cifuentes quienes la conocieron la describen como una excelente madre tiene dos nenes en el cual yo puedo conocer o puedo conocer a uno realmente estamos muy tristes más que todos por ellos porque sabemos que el seno de la madre es lo fundamental no solo en la sociedad sino en el centro de la familia tras el incidente se sabe que la familia de Dulce decidió mudarse aparentemente por temor y para proteger a los pequeños sí más que todo supongo que es por la seguridad de los niños realmente no se sabe todavía lo que la muerte de ella arribó verdad entonces las autoridades están investigando y supongo que debe ser por eso otras pobladoras aunque la conocieron a distancia la describieron como una mujer tímida y callada esperan que se esclarezcan los hechos no es que todo sí trabajé con el esposo de ella trabajé un cierto tiempo pero igual es mujer y duele lo que ha sucedido porque deja dos nenes en la orfandad también vino a mover bastante en la forma que lo que sucedió directamente en la forma como la encontraron en sí a ella porque obviamente fue algo muy duro bajo todo para los familiares en la forma que finjo porque así como le pasó esto a ella pues nos puede pasar a muchos de nosotros no solamente ellas estas flores son parte del último adiós que seres queridos le dieron a Dulce María Cifuentes quien fue localizada sin vida bajo este puente entre desechos sólidos y maleza dos días después de haber desaparecido el lugar en donde fue localizada Dulce María es desolado y después del hallazgo las mujeres del sector temen incluso caminar por el área solo nos oímos nosotros que estaba tirado aquí pero sabe a veces da pena de pasar pues porque uno piensa que aquí están la gente lo que lo hacen a uno pero tal vez no es así todo está cambiando todo ahorita y tan siquiera hubiera todos los policías pues que hay que investigar todo esto en medio de la consternación el repudio las manifestaciones para exigir justicia por supuesto que las autoridades continúan con esta investigación para esclarecer el asesinato de Dulce María el ministerio público realizó una diligencia de supervisión en una camioneta color corinto hallada en la vía pública en la segunda calle entre séptima y octava avenida de la zona 1 del municipio de la esperanza Quetzaltenango la inspección está relacionada a la investigación por el crimen de Dulce María Cifuentes Cruz debido a que el caso está bajo reserva no se brindó mayor información pero sí se observó que fueron encontradas algunas posibles evidencias por lo que el vehículo fue consignado por el ministerio público y precisamente con esto nosotros ponemos punto final a esta emisión Diana con este fondo que tenemos maravilla del arte guatemalteco por supuesto un saludo muy especial a todos los amigos de Santiago Zacatepeques en especial a Juventud Espíritu Maya que nos ha hecho llegar este barrilete gigante una tradición guatemalteca también se da en Zumpango Zacatepeques pero que en esta oportunidad será ahora un festival virtual así es de una manera totalmente distinta recuerde este fin de semana las noticias no se detienen los esperamos por supuesto para informarle y hoy a la emisión del mediodía y 7 de la noche se reúne a disfrutar del fiambre con su familia hasta la próxima feliz mañana